Exactamente, y este año condice, ¿no? San Expedito con el Viernes Santo, por eso hoy también es un día más que especial aquí en Once. Para que te des una idea de la cantidad de gente que hay aquí presente, da vuelta a la manzana de donde está la parroquia de San Expedito y llega hasta Rivadavia. Estamos hablando casi de cuatro cuadras de cola para poder ingresar minutos nada más, ¿no? Y tocarla, poder estar cerca de la imagen de San Expedito aquí en Once. Muchísima gente, como te decía, desde muy temprano, ¿eh? Recién hablaba con algunas personas que estaban acá desde las 10 de la mañana, algunos que ya directamente llegan a las 12 de la noche cuando se abren las puertas de esta iglesia para poder estar justamente, ser los primeros, ¿no? Y estar bien cerca de aquella imagen, un día con muchas actividades. Acá también se hablaba de la posibilidad de hacer un viacrucis acá mismo, así que vamos a estar muy atentos a esa situación. La idea era poder también dar toda esta vuelta que da esta fila, como yo les decía, de muchísima gente y poder llegar hasta La Rea y Rivadavia. Y va a ser a las 5 de la tarde, yo entiendo que quizás por la cantidad de gente que hay se retrasó algunos minutos, pero vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas. Mirá, yo estoy desde las 9 de la mañana que estoy, recién entré a la iglesia y salí. Larguísima la cola. Larguísima. ¿Otros años había tanta gente? No, nunca. Cada año más. ¿Vino a pedir, a agradecer? No, vine a agradecer, a cumplir una promesa. ¿Ustedes de dónde son? De TN, somos, estamos trabajando en vivo. Muchas gracias, ¿eh? A ver, señora, ¿usted? No, yo vine a pedir a San Epedito que me dé paz y tranquilidad, porque hace un año que falleció a mi marido, ¿viste? Y estoy, no, estoy bien, estoy mal, ¿viste? ¿Viene siempre o este año en particular? No, hoy, viste, se me pasó más o menos el horario que hoy era, que el día de San Epedito, ¿viste? Porque yo voy todos los sábados a la Virgencita de Pompeya, ¿viste? Y hoy dicen, no, no tengo que ir, lo necesito a San Epedito, tengo que ir, y me vine tarde, pero no hice las colas todas al frente de San Epedito, sí. Mucha suerte. Sí, así que tú, de nada. A ver, vamos a molestar acá un poco a la gente que está haciendo la cola. ¿Qué tal? Buen día, señora. Buena. ¿Viene a pedir, a agradecer? Agradecer, principalmente. ¿Viene todos los años? Todos los años. Siempre. Siempre, siempre. Bueno, y esta vez tiene una particularidad, ¿no? Que también este es Viernes Santo. Exactamente, con mucho más emoción, más emotivo, todo. Así que no tengo nunca que terminar de agradecerle a San Epedito. Y ahora viene con paciencia, porque la cola es larga. Sí, es larga, la verdad que sí, no me la esperaba, pero bueno, está todo bien. Así que bueno, ya está. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por favor. Ahí está, ¿ven? Muchísima gente que vino desde muy temprano, como esa señora. Familias enteras que se han acercado también de San Epedito. Y aquí la organización, ¿no? Un poco que vemos, porque hay muchísima la cola. Como yo les decía, ven, acá se corta una parte para que la gente que entra a la iglesia pueda salir justamente sin cruzarse con la fila, que como yo les decía, es larguísima. Hay prácticamente cuatro cuadras de cola aquí en este lugar para poder ingresar. Hubo diferentes misas durante todo el día. Seguramente las va a continuar habiendo, porque por esto, ¿no? La verdad es que hay muchísima gente en este día tan particular, ¿no? Que bien está San Epedito, como todos los 19 de abril, pero también en esta oportunidad que coincide con el Viernes Santo. ¿Sabes qué pensaba, Nuria? Recién veía a esa señora mayor y que dijo, estoy desde las 9 de la mañana. Digo, solo la fe le puede hacer resistir a esa señora mayor tantas horas parada, haciendo fila. Porque de verdad, ni yo me la bancaría, por ahí soy un poco más joven que la señora, pero hay gente con niños, hay mucha gente grande. Y cómo se la bancan, ¿no? Que la fuerza de la fe, cómo los moviliza para hacer semejante cola larga, esperar, charlar. Digo, si esta misma idea la ponés en la puerta de un banco, creo que está prendido fuego el banco. Pero el espíritu y la necesidad... Exactamente, es la fe. Es la fe, absolutamente. Tal cual. Más la necesidad, a ver, justo lo miraba Sergio Rubín porque a mí estas cosas me impresionan mucho, Sergio. Digo, cuatro col... Cuatro...